de la mañana, 21 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Amigos y familiares se reunieron anoche en una vigilia con el objetivo de elevar plegarias por April Foster, la mujer de 33 años y residente de Brandon que desapareció en Newport City la semana pasada. La ceremonia religiosa tuvo lugar en la iglesia Relevant, ubicada en el 1704 y la calle 16 a eso de las 8 de la noche. En ella participaron decenas de personas, incluidos los padres de Foster y el pastor de la congregación Paul Weir, quien señaló que además de orar, espera que la policía obtenga la información necesaria para resolver este misterioso caso. April, quien trabajaba como entrenadora del restaurante Udele, desapareció el pasado jueves en la madrugada luego de salir de un conocido bar en Ivor City. En este momento se ofrece una recompensa de 15 mil dólares a quien tenga información sobre Foster. Si usted sabe algo, puede llamar a Crime Stoppers al 1-800-873-8477. Otro que está siendo buscado por las autoridades es un hombre de 60 años de edad de San Petersburgo, quien fue visto por última vez en una sucursal del PNC Bank en la mañana del pasado 3 de enero. Se trata de Robert Wesley, de una 175 libras de peso blanco de cabello largo, rubio y con canas, que fue visto por última vez vistiendo una camiseta negra, pantalones cortos color khaki y una gorra de béisbol. Miembros de la oficina del Alguacil del Condado Pinelas dijeron que la desaparición de Webb no se considera sospechosa, pero según se supo, el hombre padece una enfermedad delicada y debe tomar urgentemente una medicina. Cualquier información sobre este caso puede llamar al número que aparece en pantalla. Y una medida que podría permitir la venta de todo tipo de licores en tiendas de comestibles pasó su primera prueba el pasado miércoles en la legislatura del Estado. Miembros de la Cámara del Subcomité de Negocios y Profesiones votaron 9 a 4 para hacer avanzar en primera instancia la propuesta HB 107, lo que eliminaría una ley estatal de 80 años que requiere que las licoreras tengan instalaciones independientes. Como era de esperarse, el proyecto de ley ha provocado la oposición de los dueños de estos negocios, quienes aseguran que de ser aprobada en su totalidad, la medida afectaría drásticamente sus ventas. Por su parte, tiendas minoristas como Walmart y Target le han dado un fuerte apoyo a la polémica propuesta, ya que, según dicen, eliminaría los obstáculos que impiden ampliarle las opciones al consumidor. Como dicen por ahí, el tema pica y se extiende. Ahora regresamos a Orlando con Orialis Martínez y las noticias de Puerto Rico y República Dominicana. Adelante. Muchísimas gracias de nuevo aquí con las informaciones en esta ocasión de la isla del encanto Puerto Rico. Bueno, tengo entendido que la Fuerza Aérea de Estados Unidos le va a proponer a la Guardia Nacional de Puerto Rico entregarle nueve aviones CRC-26 entre enero del 2016 a junio del 2017. La transferencia de estos aviones está incluido en la propuesta del presidente Barack Obama, que envió al Congreso para el año fiscal 2016 y que comienza en octubre según el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi. Los aviones formarán parte de una misión que se le otorgará a la Guardia Nacional Aérea para operaciones contra el narcotráfico en el hemisferio occidental. Y en otras informaciones, amigos, la representante del Partido Nuevo Progresista, Jennifer González, está alertando sobre el aumento en el costo de los servicios médicos que podría avecinarse ahora con el IVA, el impuesto al valor agregado. La portavoz de la minoría del PNP en la Cámara de Representantes aseguró que el establecimiento del IVA de 16%, como se está proponiendo ahora en esta administración, va a traer algo negativo al funcionamiento de las oficinas médicas y tornaría insostenibles sus operaciones en la isla. Y mientras tanto, de la Isla del Encanto, ahora pasamos a la República Dominicana. Pese a los reclamos y protestas que desde hace un mes realizaron profesores y artistas del Ministerio Cultural, esta cartera no dispone de recursos para reajustar los salarios de los maestros. El Ministerio de Cultura, el señor José Antonio Rodríguez, indicó que esta es la época y está en espera de un acuerdo con el Ministerio de Educación mediante el cual la cartera que dirige se beneficie a un 4% del Producto Interno Bruto que se asigna a la educación. La meta del Ministerio de la Cultura es elevar de 15.000 los salarios a unos 1.300 empleados de la zona, lo cual devengan solamente 10.000. Mis amigos, y en otras informaciones, el aspirante a la nominación presidencial del Partido de Liberación Dominicana, el señor Reinaldo Párez Pérez proclamó que un gobierno dirigido por él no se va a negociar la seguridad nacional, tampoco al tiempo de prometer cumplir con la Constitución y declarar del supremo interés nacional al desarrollo económico-social, turístico y de la zona fronteriza. Al dirigir un discurso a toda la nación, Pérez proclamó que el país tendrá un fiel defensor de la soberanía nacional. Indicó que ganaría las primarias del Partido Oficialista porque su victoria garantiza la continuidad de la obra del gobierno de Danilo Medina. Bueno, y hasta aquí las informaciones desde el área de Orlando. Ahora regresemos con los compañeros en Tampa. Que tengan todos un excelente día. Gracias, Orealis. El exgobernador de la Florida y uno de los posibles candidatos republicanos a la presidencia en 2016, Jeff Bush, dijo ayer en Chicago que fue una mala negociación la que realizó la Casa Blanca con La Habana. Fue una mala negociación porque no tenemos nada a cambio. La noción de que habrá una epidemia de libertad en Cuba es falsa, es incorrecta, señaló Bush en el marco de una intervención política sobre política exterior en la ciudad de los vientos. Para Bush, el gobierno de Obama debió mantener su política de bloqueo y aislamiento diplomático en espera de que la caída de los precios del petróleo interrumpieran la ayuda de Venezuela a Cuba. Pienso que con un poco más de paciencia se habrían conseguido mejores resultados, afirmó Bush, quien además criticó fuertemente al presidente Barack Obama al decir que bajo la actual administración, cito textualmente, aparecemos como incoherentes e indecisos, perdimos la confianza de nuestros amigos y ya no inspiramos temor a nuestros enemigos. El pasado miércoles se realizó una multitudinaria marcha en Buenos Aires, Argentina, en apoyo a los fiscales por el caso Nisman, que mantiene en una serie encrucijada al gobierno de ese país. La ampliación de esta noticia en el siguiente reportaje. Decenas de miles de argentinos se han mojado y han abarrotado las calles de Buenos Aires. Habría que estar. Tantos han estado que casi era imposible moverse. Hasta aquí les ha traído un frente común, que el poder judicial sea independiente. La búsqueda de la justicia es algo permanente. Manifestación silenciosa en la que no ha cesado de escucharse esto. Aplausos a quienes defienden la justicia. No hubo un muerto que creo que estuvo trabajando 10 años, creo que se merece nuestro respeto y básicamente en apoyo a los fiscales que están investigando otras causas. Han sido ellos, un grupo de fiscales, los que han organizado esta marcha, compañeros del fallecido Nisman, de cuya muerte se ha llegado a culpabilizar a la presidenta. Lo que debería ella poner su pensamiento en orden y darse cuenta de los avasallamientos que estamos sufriendo. Cristina Fernández ya ha calificado de absurda cualquier acusación. En otras noticias, la sala plena de la Corte Constitucional de Colombia negó ayer la posibilidad para que parejas conformadas por personas del mismo sexo puedan adoptar a menores de edad. En la sesión del pasado miércoles, que duró ocho horas, los magistrados tumbaron la ponencia que determinaba que la orientación sexual no era un impedimento para participar en estos procesos de adopción. Con una votación de 5 a 4, la Corte Constitucional determinó que las parejas del mismo sexo solo pueden adoptar cuando la solicitud recaiga en el hijo biológico de su compañero o compañera permanente. En el debate se presentó una fuerte radicalización entre el grupo que avalaba la ponencia y los que pedían que se tumbara la misma, ya que según dijeron, la Constitución colombiana establece que solo las personas heterosexuales tienen derecho a la adopción de menores. La propuesta podría ser debatida en el Congreso de este país próximamente. Centenares de opositores se congregaron ayer al este de la capital de Venezuela para exigir la liberación del dirigente político Leopoldo López, quien cumple un año preso en una cárcel militar detenido por supuestamente encabezar un movimiento de protestas antigubernamentales. Vamos a seguir luchando, no vamos a descansar, dijo la esposa de López, Lilian Tintori, durante una concentración de cerca de 300 personas para recordar que se cumple un año de que el político se entregó a las autoridades venezolanas atendiendo una orden de captura. El dirigente opositor y líder del Partido Voluntad Popular afronta actualmente un juicio por su supuesta responsabilidad en la violencia desatada el 12 de febrero de 2014 durante una marcha contra el gobierno. Tintori reiteró, asimismo, que Leopoldo nunca se va a ir de Venezuela, que no aceptará canje, una idea que mencionó el presidente Nicolás Maduro en enero pasado y apuntó que el opositor solo aceptará la libertad plena. Defensores de derechos humanos han denunciado que el proceso a López ha estado plagado de irregularidades como retrasos injustificados, falta de pruebas y testigos abiertamente vinculados al régimen de Maduro. Y las travesuras de los niños muchas veces nos dejan sin palabras y nos roban una sonrisa, pero en el siguiente informe le mostramos el peligroso juego que se ha vuelto una moda entre los más pequeños en varias ciudades de China. Preste atención. Varios niños junto a una alcantarilla, uno de ellos enciende un petardo y lo tira adentro. Ocurre esto, esa alcantarilla y la que está al lado saltan por los aires. Entre la humareda se ve que un menor ha caído en uno de los agujeros. Enseguida los demás corren en su ayuda una escena que graban unas cámaras de seguridad en China, en la provincia de Nan. Finalmente la policía rescata al pequeño que no resultó herido. Pero atención porque esa jugarreta no es una excepción. Este menor, en esta ocasión acompañado de un adulto, introduce otros dos petardos en otra alcantarilla y el niño sale disparado. Otro gran susto. Se hizo una herida en la pierna y otra en la cara, dice este agente que fue testigo. Un juego peligroso contra el que ya ha alertado la policía china. 8 de la mañana, 32 minutos. Los gases son muy peligrosos, dicen por allí. Cierro como todos los días con una frase. En esta ocasión John Maxwell nos dice, un hombre debe ser lo suficientemente humilde para admitir sus errores, lo suficientemente inteligente para aprovecharlos y lo suficientemente decidido para corregirlos. Continúen con mucho más de buenos días latino. El duro de los deportes, Ricky Taveras. Adelante. Gracias, Norman Sánchez. Vámonos a la información deportiva porque la FIFA quiere expandirse más y tener más presencia en los Estados Unidos. Ahí está, vamos a ver. Vámonos a los deportes. La FIFA dio a conocer que ha extendido los derechos de transmisión en Estados Unidos y Canadá para sus próximos torneos, incluida la Copa Mundial de Fútbol del 2026. El acuerdo incluye todos los eventos mundialistas organizados. Dio a conocer el organismo internacional a través de su página oficial. Estos acuerdos garantizan la distribución abierta de los torneos de la FIFA a través de los Estados Unidos y Canadá. Juntos promoveremos el fútbol en Norteamérica y aprovecharemos el impresionante interés mostrados por las audiencias de estos grandes territorios durante el Mundial de la FIFA 2014, dijo el director de televisión de la FIFA, Niklas Eriksson. Por otro lado, Eric Avidal tenía sobre la mesa una propuesta para regresar al fútbol de Barcelona y otra para integrarse en un puesto ejecutivo en el Olimpiakos. Y eligió esta última para sorpresa de varios alrededor de Barcelona, que recibieron compasmo y hasta indisimulada extrañeza la decisión del ex jugulista francés. Avidal trabajará para el Olimpiakos de Grecia. Por último, el defensa de Pumas de la UNAM, Luis Fuentes aseguró que pese al momento que atraviesa el equipo, tienen los argumentos para derrotar al América en su partido de este próximo domingo en Ciudad Universitaria, en la celebración de la Liga MX, como lo han hecho en otras ocasiones. Tenemos los argumentos para ganar intensidad, entrega, pero sobre todo una capacidad importante para poder hacerlo. La idea es ponerlo en práctica, llegar a esa comunión, a ese entendimiento que debemos tener ya para ponerlo en práctica y reflejarlo en la cancha. En rueda de prensa, en el Estadio Olímpico Universitario, el jugador tomó las cosas con tranquilidad, sobre todo con el hecho de que cómo llegan ambos equipos a este compromiso. Bueno, y hasta aquí la información deportiva con Ricky Taveras. Que pasen feliz resto del día. Ahora nos vamos con Clarita Carlos José. Bueno, el tiempo, la gasolina y el tráfico. Adelante, muchachos. Gracias a Ricky Taveras. Amigos, las temperaturas en el área de la Bahía de Tampa agradables para uno y desagradables para otro, depende de donde usted venga. Mucha gente del norte dice que está buenísimo. Las temperaturas mínimas en el área, sobre todo en la Bahía de Tampa, están a 33, las máximas por los 51. Desciende el mercurio para mañana y nuevamente durante el fin de semana, pues ascenderá hasta los 70. Hacia los lados de Orlando, las mínimas por los 31, las máximas por los 50. Igualmente, desciende las temperaturas para mañana y ya para el fin de semana se espera que suba un poco, no tanto hasta las 70, pero estaremos entrando en calor. Y vamos a ver, tenemos una advertencia de helada para los condados de Soto y también a ver si por aquí, bueno, por lo menos en estos momentos dice que hacia los lados de Soto, el condado de Soto, hay advertencias de helada. Vamos a ver ahora los precios de la gasolina. Adelante. Bueno, y los precios de la gasolina, la más económica en el área, hacia la Bahía de Tampa, está a 2,12 en una Quick Food Store y hacia los lados de Orlando en una 7-Eleven a 2,19. Ahora sí le doy el pase a Carlos José Peralta que nos dice cómo está el tránsito. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Clarita. Bueno, y la temperatura está en descenso. Creo que estamos ya en 43, Clara, si no me equivoco, en el área de Tampa. Imagínate, empezamos con 48. Bueno, en el puente Sunshine Skyway hay advertencia de fuertes vientos para vehículos de altos que son de altitud, como los camiones, etcétera. Así que, por favor, precaución. Se reporta accidente en Powerline Road y Aldridge Road en el área de Day City y Palm Harbor reporta accidente en la carretera 611 e Eagle Cove Boulevard. Orlando reporta accidente también en Young Young Parkway y la carretera 417 y en Alafaya Norte y la carretera 408. Así que, como siempre, recomendamos mucha precaución. Apresúrese en la casa, no en la carretera, para que pueda llegar sano y salvo a su destino a esta hora de la mañana. Y recuerde que todavía hay niños que van al colegio a esta hora. Así que, por favor, mucho cuidado. Hacemos una pausa, pero regresamos con mucho más de Buenos Días Latino. No se nos vayan.